Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, conoces estos excelentes truco para quitar las manchas de desodorante en la ropa. Uno de los inconvenientes de los desodorantes, tengan o no aluminio, son las manchas que dejan en la ropa, aparecen en las camisetas con el paso del tiempo y pueden crear hasta una capa gruesa. Estas placas amarillentas pueden crearse en la ropa debido a una acumulación de desodorantes o una reacción entre el desodorante y el suavizante de la ropa. Aunque esta gruesa y crujiente mancha puede ser muy difícil de quitar, tranquila, hoy vamos a enseñarte como dejar la ropa como nueva eliminando las manchas de desodorante. ¿Qué necesitas para sacar las manchas de desodorante? Ablandador de carne, vinagre, bicarbonato de sodio, amoníaco, oxiclea, aspirina, detergente, agua, cepillo suave, toallitas de papel. Pasos para eliminar las manchas de desodorante en la ropa. Hay varias formas de eliminar las manchas de desodorante de la ropa. A continuación te mostraremos distintos trucos para acabar con estas manchas. Elige la opción que mejor se ajuste a tus necesidades, sobre todo a lo que tengas a mano en casa. Te aconsejamos hacer antes una pequeña prueba para ver cómo reacciona la mancha de desodorante al limpiador. Truco casero. 1. Ablandador de carne contra las manchas. Comenzamos mezclando el ablandador de carne con agua hasta formar una pasta. Extendemos la pasta sobre la zona rígida y frotamos en la tela. Deje la pasta reposar toda la noche en la mancha. Lavar normalmente. 2. Vinagre para acabar con los surcos de sudor y desodorante. Una segunda opción es combinar una parte de vinagre con una parte de agua caliente. 3. Permitir que las zonas manchadas de la camisa en remojo en la solución de un par de horas. Lave normalmente. 3. Producto eficaz contra las manchas de desodorante. Oxiclean es un limpiador comercial que va muy bien para este tipo de manchas de desodorante y para la eliminación de muchos tipos de manchas. Aplique una pequeña cantidad al área y cepíllelo con suavidad. Puede ser muy útil dejarlo en remojo durante un poco de tiempo. Lavar normalmente. 4. El amoníaco nunca falla. Humedezca un paño con amoníaco rebajado en la zona manchada. Cuidado con el amoníaco, es bastante fuerte. Lavar normalmente. 5. Bicarbonato contra las manchas amarillentas. Para las manchas de desodorante amarillentas la mejor solución es hacer una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Extiéndelo sobre la mancha y déjalo secar. Una vez seco, lava normalmente. 6. Aspirinas contra la suciedad. Disuelve dos aspirinas en media taza de agua. Extiende el contenido sobre la mancha. Funciona muy bien en prendas blancas. Y déjelo en remojo durante un par de horas. Frotar el área con detergente y lava suavemente con los dedos o un cepillo suave. Lavar normalmente. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!